La ex participante de la academia, Cintia Rodríguez, no deja de sorprender a todos sus seguidores de Instagram y robarles más de un suspiro, con las fotos de sus kilométricas y sensuales piernas. La también novia de Carlos Rivera es poseedora de las piernas más sexys y candentes de la farándula mexicana, y como toda una experta le saca el mayor provecho para lucirlas en redes sociales. Cada vez que tiene la oportunidad, la bella actriz se luce con vestidos de noche, minifaldas y trajes de baño, en espectaculares fotografías que sube a Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores, que le dejan mensajes como, «De verdad, hermosa, está súper bonita. Y perfecta». Cintia se dio a conocer en 2005, cuando participó en la primera generación del show musical La Academia, en donde obtuve el cuarto lugar en la competencia. Hasta el momento, ha participado en siete telenovelas y tres series, transmitidas en Azteca 13, como, «Huerfanas», y «A corazón abierto», «Los rey», «Corazón en condominio», y más recientemente, «Las malcriadas», y «Educando a Nina». Actualmente, la bella Coahuilense es youtuber y se dedica a subir contenido sobre belleza, así como de deportes, fitness y entrevistas a otros artistas. Lo cierto, es Cintia no se detiene ni deja de trabajar, por lo que también se ha desarrollado como conductora y cantante. «Aquí hay más fotos de Cintia Rodríguez. Te puede interesar, hermosísima. Eisa González cambia de look y se ve espectacular, video. Telefórmula en vivo o let's blockades. ¿Guay?»